La iniciativa de ley que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador el 12 de diciembre de 2018. Esto significa que hay un simbolismo ahí en esa fecha. Se presenta el día 13 la propuesta de iniciativa de ley y la comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de las cámaras de diputados y de senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y así como la mayoría de las entidades de las legislaturas, legislaturas de las entidades federativas, van a declarar la reforma, la adición y la derogación de diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Y fue presentada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019 este decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el artículo 3º constitucional en esta reforma que vino proponiendo el Presidente de la República desde su campaña cuando empezó a señalar desde aquellas fechas del 11 de febrero, si mal no recuerdo, 11 de febrero de 2018 que estaba en plena campaña, todavía no era candidato, pero estaba en campaña ya en Zacatecas cuando se reúne con las redes sociales progresistas, empieza a dar los puntos de vista sobre los que debe de darse una reforma educativa y estos puntos están relacionados con la importancia del maestro. Pero cuando presenta su iniciativa de ley, ya al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, lo primero que señala el artículo 3º constitucional es que toda persona tiene derecho a la educación. Es decir, la educación es un derecho y por lo tanto el Estado, la Federación, el Estado que está conformado por la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los municipios, lo que van a hacer es garantizar la educación inicial, la educación preescolar, primaria, secundaria, media y superior. Sin duda alguna, garantizar las educaciones es un verdadero avance porque no nada más se habla de la obligatoriedad, sino de garantizar la impartición de la educación. La educación inicial, por ejemplo, la preescolar y la secundaria, que conforman el tipo básico de la educación, junto con la educación media y superior, son obligatorias. Y la educación superior lo será en términos de la fracción décima de este artículo 3º constitucional, donde la obligación es del Estado. Por lo tanto, estos conceptos que se van manejando, como toda persona tiene derecho a la educación, la obligatoriedad en la educación o la educación inicial, como un derecho de la niñez y responsabilidad del Estado para concientizar sobre su importancia, son verdaderos avances en el contenido del artículo 3º constitucional. Por eso, al Estado mexicano le corresponde la rectoría de la educación, el Estado mexicano imparte la educación y además de que la hace obligatoria, la hace universal. Estos conceptos como universal, inclusiva, política pública, gratuita y laica, que colocan como política educativa, hace que siendo la educación obligatoria sea universal, es decir, que se haga llegar a todos, inclusiva porque también se coloque a todos los sujetos dentro de este modelo de educación pública, porque la ofrece el Estado, gratuita, supone que no hay cobro alguno por recibir esa educación y laica como una educación que se mantiene ajena a toda doctrina religiosa. Por eso, el contenido de la educación desde el artículo 3º, o el contenido del artículo 3º desde la idea educativa, va consolidando una serie de conceptos como el respeto irrestricto a la dignidad de las personas. A veces las leyes no nos dicen de qué se trata esta idea de la dignidad, pero lo que se pretende es que observemos a la dignidad como los valores superiores del sujeto. Y el enfoque que se plantea para la educación mexicana es el enfoque de los derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá, dice el propio artículo, entre su fraseo, que va a tender a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y esta frase es muy importante, porque si yo no la puedo entender, que es desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, no puedo avanzar en esta comprensión del artículo 3º. Yo por eso realicé en mi canal de Manuel Quiles Cruz, que también se llama Nueva Escuela Mexicana, realicé una serie de videograbaciones donde se hablan de lo que es la armonía. Yo para hablar de la armonía coloco cinco conceptos. El primero de ellos, la confraternidad, el segundo, la unión, el tercero, la comunicación. El cuarto, el trabajo de conjunto. Y el quinto concepto, la voluntad para cumplir y hacer ese trabajo de conjunto. Por lo tanto, desde ahí yo invalidaría inmediatamente el trabajo de equipo y el trabajo colaborativo. La educación mexicana, para que pueda desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, debe de hacer un trabajo de conjunto. Y las facultades del ser humano, cuando menos en términos generales y desde la historia de la propia filosofía, cuando los filósofos nos hablan de las capacidades y de las facultades de los seres, encuentro a la inteligencia, a la conciencia y a la voluntad como las facultades centrales principales que pueden ayudar al sujeto a desarrollar toda una serie de capacidades. Recomiendo a ustedes, vean los videos, las videograbaciones que hice sobre la nueva escuela mexicana. Hay dos listas de reproducción en mi canal de YouTube y desde ahí podemos entender estos conceptos que inicialmente se están manejando en la educación. El derecho de toda persona a recibir la educación, la obligación para impartirla por parte del Estado en todos los tipos y niveles, la educación inicial como un derecho de la niñez, el respeto, la rectoría de la educación por parte del Estado, la obligatoriedad, el concepto de universal inclusiva, pública, gratuita y laica y la educación basada en el respeto y restricto de la dignidad de las personas con el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. El desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano donde la armonía y las facultades humanas yo las explico en mi canal de YouTube y además fomentar en el individuo a la vez el amor a la patria que es sumamente importante el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura, la paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia para promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. El punto central es mejorar continuamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. De eso se trata la idea educativa. Dejo aquí esta primera videograbación y voy con ustedes a reafirmar una serie de conocimientos en próximas videograbaciones. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, muchas gracias, muy amables.